Música Fruto de un acuerdo especial entre Metro Valparaíso y la Universidad de Valparaíso, el nombre de la tradicional Estación Barón fue cambiado en forma simbólica hasta el 22 de enero próximo por el del Túnel de la Ciencia. La modificación se concretó para estimular a los usuarios y habitantes a visitar la muestra científica itinerante más grande del mundo, que fue habilitada a las inmediaciones de dicho terminal, la cual lleva ese mismo nombre y fue traída a Chile gracias al esfuerzo de la Universidad de Valparaíso. El cambio de denominación de la Estación Barón se hizo efectivo durante un breve acto en el que participaron el rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, y el gerente comercial de Metro Valparaíso, Manuel Aránguiz, quienes presentaron la señalética con la nueva denominación. Bueno, a través de una alianza con la Universidad de Valparaíso, nosotros hemos querido participar en esta iniciativa que nos parece muy importante desde el punto de vista cultural, para que toda la población, tanto del interior de Viña del Mar, Limache, Calera, Quillota, y toda la gente que está hacia el interior, como digo, de Quilpue, puedan venir a conocer esta muestra que es realmente espectacular. Eso es para la Universidad de Valparaíso un motivo de gratificación, pero también de gratitud con una empresa que contribuye de esta manera a extender y divulgar la cultura y la ciencia. De modo que la invitación es a que, mediante Metro de Valparaíso, puedan visitar el túnel de la ciencia, la Estación Barón, tan reconocida por todos en esta región. En lo medular, la modificación considera la colocación de la marca túnel de la ciencia, tanto en los andenes como en la boletería. Además, los pasajeros podrán escuchar por los parlantes de los vagones el anuncio del nombre provisorio del terminal, cuando los trenes se vayan acercando a este. Tras oficializar el cambio de nombre de la estación, el rector Aldo Valle y el gerente comercial de Metro de Valparaíso se dirigieron hacia el ex frigorífico Barón, en cuyas instalaciones fue habilitada la exposición científica. El túnel de la ciencia puede ser visitado gratuitamente por el público general y los estudiantes de martes a viernes y también los fines de semana.